Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, presentamos los programas financiados a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Latinoamérica y el Caribe. En Bolivia, gracias al apoyo del Fondo, 197 comunidades indígenas disponen de servicios sostenibles de agua potable y 203 cuentan con soluciones de saneamiento adecuadas a su cultura y costumbres, que incorporan elementos innovadores. En Paraguay, se está trabajando en el proyecto Acueducto, que beneficiará a 36.000 personas de 86 comunidades y aldeas que se asientan en las zonas de la región de El Chaco y ciudades intermedias. En Panamá, el programa implementado benefició a 12.000 habitantes gracias a la construcción de 23 acueductos nuevos y 17 sistemas de saneamiento. Contó además con capacitaciones y asistencia técnica para las comunidades. En Ecuador, el programa PIRSA logró la construcción de 65 sistemas, 23 de agua y 42 de alcantarillado. Se impartió educación sanitaria y ambiental, con énfasis en el uso racional del agua. En Perú, el programa PROCOES impulsó la construcción de más de 29.000 unidades básicas sanitarias, en donde muchas de ellas fueron ejecutadas con la modalidad de núcleos ejecutores, mejorando las dinámicas de colaboración en la comunidad con inclusión de género. La Alianza Estratégica de la Cooperación Española, AECID, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, busca una gestión integral de los recursos hídricos y la transformación del sistema en Latinoamérica y el Caribe, para acelerar el acceso de todos los ciudadanos de la región a servicios seguros de agua potable y saneamiento.